¿Cómo están amigos de YouTube Juan Dan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera de Cruz Azul Este modo carrera donde intentamos llevar al éxito nacional e internacional al Cruz Azul Y señores, está un poco cansado mi equipo, pero no hay problema Estamos por terminar esta liga, estamos por cerrar y está la final de la liga MX de este Apertura 2017 Tenemos la final contra el Veracruz, no es un equipo tan difícil, vamos a ver el recorrido del Veracruz y el de Cruz Azul Nosotros empatamos con Toluca, empatamos con Monterrey y no hemos ganado mientras que Veracruz le ganó a Tigres Le ganó a Santos, entonces me parece ser que pues algo debe tener los tiburones rojos de Veracruz Vamos en vez de ir con, me parece, ah no sí, está Vaca y Peñalba, ¿no? Igual y en vez de Vaca voy a poner a Forrín en esta primera mitad y voy a hacer algunos cambios Pero señores, así nos paramos 4-5-1, lo que hemos utilizado toda la temporada Para esta gran final queremos la gran final de la liga MX Así que vamos primero, ahora sí que al puerto para visitar a los tiburones rojos Amigos estamos en la final de visita al Veracruz, buscamos la final, buscamos levantar el trofeo en esta primera temporada Lo vamos a lograr, estoy consciente y ya lo hicimos alguna vez en la segunda con, bueno en la tercera me parece Con la temporada pasada en Cruz Azul, hoy buscamos la final, buscamos eso y esto nos va a dar pase a la Copa Libertadores Y esto es lo más importante, ¿no? El ganar la final para ir a la Copa Libertadores Visitar y lograr el desafío internacional en la próxima temporada Que eso es lo que más busco, ¿no? Tener dos torneos el próximo torneo, valga la lógica que sea la liga y la Copa Libertadores Queremos ganar hoy la final, nos enfrentamos a un equipo como lo es Veracruz Que en la vida real no es tan interesante, pero tal vez en el FIFA se ha defendido bien Ha luchado por estar en esta final y señores, los equipos que están en la final es por algo Entonces vamos a ver qué tal les va, vamos a ver qué viene Veracruz, Gallese, Ruiz, Rivas, Velázquez, Rodríguez, Pellerano, Herbes, Iniestrosa Villalba, Méndez y Díaz al frente Dos jugadores buenos al frente, lo que más me hace temblar es Villalba del lado izquierdo Nosotros con la misma alineación de siempre, 4-5, no 4, bueno, ahí me lo pone 4-3-3 Pero es el 4-5-1 con Méndez y Rodríguez A veces nos los pone como extremos, a veces como medios Pero bueno, señores, Francisco Caldejos es el árbitro de esta gran final Inicia el partido, emoción absoluta en el puerto, en Veracruz Buscamos la final de la Liga MX, buscamos triunfar en esta temporada Y ojo, tenemos Ángel Mena fuera del área, se tiene que quitar al primero Se quita al segundo ahí, medio apresurado y al final le acaban haciendo una falta Fuera del área, peligrosa, lo puede hacer, vamos a ver Edgar Méndez Edgar Méndez con precisión, puede tener precisión El disparo que se va por arriba, llevaba un poquito de curva Pero se va completamente arriba, mucha fuerza le dio Edgar Méndez Y ahí nada más, pues no iba ni tanto con dirección a portería Pero bueno, ya tuvimos la primera oportunidad de esta gran final Vamos a ver si podemos dominar todo el juego Quedamos mejor en la liguilla que ellos, en la liga regular Así que, pues esto puede ser un parteaguas para nosotros Otra vez siniestrosa del lado derecho El disparo que se va por arriba, tremenda jugada que tenía días para rematar Nada más la tenía que empujar y le pega de una manera extraña Con un bote ahí extraño Que acaba subiendo y se va por fuera de la portería Peligro, Martín Rodríguez está lesionado Tendremos que hacer un cambio mal y de malas en estos momentos No queremos arriesgarlo, voy a poner a Méndez del lado izquierdo Y a Zúñiga, entra Zúñiga del lado derecho Está buena esta final, está interesante, muchas emociones Buscamos vencer primero de visita a Veracruz Este lado ha sido el bueno, el lado izquierdo ha tenido mucha jugada Se quita el primero, Edgar Méndez, el disparo Muy bien, el defensor tapa el balón En posesión, hemos dominado a Veracruz No, no, no lo dejamos jugar Hemos tenido 61% de posesión Más oportunidades como esta Son las que hacen falta nada más Pero muy bien Edgar Méndez Que está haciendo un muy buen partido Del lado izquierdo Como que se creció un poquito Al final no concluyó en gol Pero seguimos teniendo la calidad ofensiva Que nos ha caracterizado en toda la liga Pero que a veces no podemos concretar Nos vamos al medio tiempo señores 0x0 en esta gran final En este primer capítulo de la liga De la final 59-41 Dos tiros de los cuales ninguno ha sido a puerta Nos mantenemos bien Nos mantenemos sólidos Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad Buscamos nada más un golecito Un golecito que nos dé aquí fuera de casa Nos puede beneficiar para ser campeones en casa señores Levantar el trofeo en el Estadio Azul Y ojo señores Veracruz solo tiene una jugada Gol, qué cabezazo Qué cabezazo Qué centro Al final pierde la posibilidad De un defensor Y Aldrete no lo cubre Y ya que se da cuenta Intenta avanzar Pero gol Gol de Cristian Menéndez Veracruz lo va ganando 1x0 en esta final Uf Está muy bueno Uy, muy mal Solamente tenemos que buscar ahora un gol Un golecito de visitante Y podemos irlo a definir ahí en casa Pero tenemos que ganar hoy Y ahora tenemos a Julián Velázquez que entra Solo tiene Toca el balón Gallese Gallese Qué mano Felipe Mora la tenía Era suya No lo puedo creer Vean Qué disparo Y muy bien Gallese Mete la mano No deja que Cruz Azul Meta gol Vamos a ver si en este tiro de esquina Puede venir una jugada Otro tiro de esquina Cruz Azul está encima Quiere ganarlo Hoy Hoy lo queremos ganar El disparo que se va por arriba Al final Devuelve para el portero Gallese Que qué buena intervención Acaba de tener este portero Acaba de demostrar Por qué Veracruz Está en una final De un torneo de liga Señores Es el 71 Y no veo mejoría de mi equipo Vamos a sacar al Chaco Jiménez Y va a entrar Rafael Vaca Va a entrar a mover un poco el medio campo Tenemos que recuperar las intenciones Tenemos que meter un golecito aquí Fuera de casa Porque si no Se nos puede complicar un poquito En el Estadio Azul Si no metemos un gol hoy Y ojo eh Que Rafa Vaca viene fresco Toca para Felipe Mora Felipe Mora Ve cómo se mueve Zúñiga Zúñiga Por velocidad Entra solo Este contragolpe Es lo que necesitábamos El disparo Que Gallese Ataja bien Ya se le complicaba A Zúñiga Tenía que sacar el tiro Y al final No 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 remata Como debería Perdemos otra oportunidad Ahí El disparo de cabeza Que acaba desviando Veracruz Otro tiro de esquina Está pasando de todo aquí No lo puedo creer Velázquez No Creo que es Peñalba Falla un balón Ahí Ahí vean Ya lo tenía Se va por arriba Muy cerca Los remates de cabeza Cómo nos han costado No lo puedo creer No hemos ganado En la liga MX En la fiesta Grande En la liguilla Pero Pues tenemos que ganar Hoy Porque si no Bueno no hoy Si no tenemos que ganar Esta serie Porque si no No seremos campeones Y eso me dolerá En el alma Se acabó el partido Amigos Uno por cero Para Veracruz Acaba de vencernos En casa Hizo lo suyo Hizo lo propio Una desconcentración Defensiva Le da A Veracruz La oportunidad De estar Al frente En el marcador No lo puedo creer Estoy 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 triste Estoy Ahora si que Motivado Para el partido Contra Contra Veracruz En casa Tenemos que ganarlo Todo Así que señores Vamos al estadio azul Amigos Estamos en el estadio azul Para enfrentar a Veracruz En la final De la liga MX Hoy buscamos Tenemos que ganar Dos por cero Tres por cero Cualquier marcador Que sea Completamente Hacia nuestro favor De diferencia De uno O sea Si quedamos Dos Uno Nos iríamos A tiempo extra No nos sirve Entonces Tenemos que ganar Por más de dos goles Hoy tenemos que vencer A A Veracruz Y yo creo que es posible Hemos demostrado Caras interesantes Hemos demostrado Que somos un equipo fuerte Un equipo con definición Y hoy Martín Rodríguez Estaba lesionado Completamente No pudo jugar la final Va Peñalba Va a la misma alineación Solamente que va el Chaco Jiménez No nos van a pasar Como va En la alineación Pero va el Chaco Jiménez Quien más podría ser Que el Chaco Jiménez Faulín Peñalba Velázquez Silva Rocco Aldrete Mena Mora Y Méndez En ese orden Y el otro sigue igual 4-4-2 Este parado De Veracruz Que los ha llevado A una final A una final De la Liga MX De la fiesta grande De la Liguilla Empieza el partido En el Estadio Azul Buscamos Dominar A Veracruz Buscamos ganarle Por dos goles De diferencia Hoy Hoy es el momento Vamos a ver Vamos a ver si podemos sacar Siempre se nos complican Los tiros de esquina Ojo Que queda el Chaco Jiménez Con el balón Al final Muy bien Nada más Se lo arrebatan Tiene que regresar Toca otra vez Para el Chaco Jiménez Mueve para Forlín Forlín Toca con Felipe Mora El disparo de lejos Otro tiro de esquina Estamos encima En los primeros minutos Primeros ocho Bien el centro Sale bien Gallese Defiende bien su arco Estamos encima Parece ser que Que hoy Veracruz Va a tener problemas Defendiéndonos Buscamos dos golecitos En este estadio Y ojo tiene Señores Ángel Mena La posibilidad Entra al área Muy bien El defensor Cubre el balón No lo deja ahí Vamos a ver Viene el tiro de esquina Felipe Mora No logra conseguir Ganar el cabezazo 31 minutos Y seguimos Seguimos buscando La oportunidad Gallese Sale muy bien Otra vez Que partidos Ha dado Gallese Al final Toca para Adrián Aldrete Adrián Aldrete Suelta para Jordan Silva Que se mueve Del lado derecho Va a buscar el centro Se tiene que quitar Primero a dos jugadores Al final le hacen Faltita ahí Gana muy bien La posesión del balón Vamos a ver Que puede salir Aquí en este En esta jugada El balón se va Por arriba El cabezazo No lo puedo creer Otra vez Otra jugada perdida Seguimos buscando Ahí Nada más le faltó Un poquito menos De altura Y era un golazo Al 34 Seguimos 0 por 0 Y ojo aquí Forlín Toca rápidamente Para Ángel Para Ángel Mena Que ya entró Al área Se quita el primero El disparo Gol Gol de Cruz Azul Gol del número 4 Me parece que este es Forlín Gol Gol de Cruz Azul Antes del medio tiempo Que nos cae Fenomenal Ahí Ah El Chaco Jiménez No Si era Ángel Mena Al final le queda el rebote Forlín Mete un disparo Potente Del lado izquierdo Gol de Cruz Azul Gol de En esta final Alejandro Forlín Lo hizo Gol 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 De Cruz Azul Antes del medio tiempo Y esto Nos vamos Al medio tiempo Ganando 1 por 0 1 por 0 En esta final Que manera de cerrar Y ahora A buscar El segundo Ahí vemos Como hemos hecho Más tiros A puerta Lo cual Es fundamental Peñalba está fundido Así que va a entrar Por Rafael Vaca Y vamos a sacar Al Chaco Jiménez Para ponerlos así Que Mora De un poquito más De aire a Cauterucho Que le de un poquito Más de juego Hemos estado jugando Bastante bien Viene Martín Cauterucho Y Rafael Vaca En esta segunda mitad Para buscar Solamente un gol Un gol En este estadio Más Y nos estaría dando La gran final De esta liguilla Con un torneo Que siento yo Fue muy bueno Para nosotros Señores Y ojo Veracruz Tiene una jugada Ahí Muy interesante El disparo Muy bien Corona Ataja El balón Lo manda Tiro de esquina El capitán De Cruz Azul Salva a Cruz Azul De una jugada Tremenda Una jugada Que parecía Entrar Lo saca De dentro Ahora sí Que dentro De las redes Muy bien Muy bien José de Jesús Corona Pero ahora Tiene solo La jugada Otra vez Corona Está encima Veracruz Quiere ganarlo Quiere vencer A Cruz Azul Aquí en su casa Eso no va a ser Tan fácil Señores El cabezazo Que tapa ahí Tiene Menéndez El balón Gana otra vez Cruz Azul Y ya tenemos Tranquilidad Órale Rafa Baca Corre Que tenemos Que ganar Este partido Y ojo Ángel Mena Aquí Se quita El primero Puede meter El disparo El disparo Que se va Por arriba De la derecha Muy bien Ángel Mena Primera oportunidad Que tiene él En sus botines Y vean Que tan cerca Se va Poquito Por arriba Muy cerca Cruz Azul Del segundo Más cerca Que de recibir El primero En su casa Pero tenemos Que seguir Mostrando La intensidad No podemos Bajar los brazos Tenemos que Seguir buscando El segundo gol Nos vamos A tiempos Extras No lo puedo creer Este partido Se ha alargado Se ha alargado Bastante Nos vamos A tiempos Extras Vamos a ver Que Felipe Mora Está fundido Tiene que entrar Zúñiga En esta posición Va aquí a entrar El Cata Domínguez No ya no tengo Cambio Solamente el de Zúñiga Para buscar Tener mucho Más calidad Ofensiva Viene Víctor Zúñiga A la cancha Para esta Segunda mitad Para esta Primera Bueno Primera mitad Del tiempo extra Segunda mitad En casa Me refiero Ya no sé Ni qué estoy diciendo Estoy nervioso Tengo que buscar Vencer a Veracruz Metiéndole un gol En tiempo extra Podemos ponernos Del otro lado Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Pero no hay de otra Y ojo señores Ángel Mena Tiene ahí la posibilidad Entra de lado Pega en el palo Tiene Víctor Zúñiga Tiene ahora Gol Gol de Cruz Azul Martín Cauterucho Lo hizo Gol 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 en esta final El segundo Lo hizo Martín Cauterucho Lo hizo Gol de Cruz Azul En los tiempos extras El rebote De Pedro Gallese Tiro de Ángel Mena Agresivo Tiene ahí el balón Martín Cauterucho Nada más Define Gol Gol de Cruz Azul Gol 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 No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Dos por cero En casa En tiempo extra Cruz Azul Puede levantar la copa Puede hacerse De una nueva temporada Gol de Cruz Azul Lo hemos hecho Señores Lo hemos hecho Vamos ahora A agarrar el balón Que todavía quedan Quince minutos más Y ahora Edgar Méndez Tiene la posibilidad De hacer el tercero Toca rápidamente Con Martín Cauterucho El disparo Que se va del lado izquierdo Estamos encima Nos vamos al segundo Tiempo extra Hemos dominado En esta primera mitad No lo puedo creer Martín Cauterucho Acaba de meter gol Gol de Cruz Azul Estamos a nada De ser campeones De esta liguilla De este torneo Y que jugada Podemos armar aquí Que ya estamos Otra vez Ángel Mena Que fue de donde cayó El primero Toca rápidamente ahí Con Rafael Baca No conecta Y bueno Diluimos una jugada Pero mientras nosotros Tengamos el balón Eso nos conviene Mucho más Y ojo Víctor Zúñiga Antes de que acabe El partido Puede armar ahí Una jugada La pierde Se acabó el partido Cruz Azul Es campeón Es campeón De la Liga MX Lo hizo Lo hizo Martín Cauterucho Al 100 Vean que bonito Se ve al 100 Remató La tubo Y fue la única Que pudo rematar Y la que hizo Bien Cruz Azul Está Es campeón No me lo creo Corona va a levantar El trofeo Vamos a dejar Todo esto Vamos a dejar Como se vea Y vamos a cerrar Ahorita Pero vean Como que bonito Festejan Cruz Azul Este equipo Que es el mismo De la vida real Y que ha demostrado Tener nivel Ha demostrado Ser uno de los mejores En esta primera Nos vamos a la segunda temporada Bueno no segunda Sino segunda mitad Del torneo Con La Copa Libertadores Y eso para nosotros Es vital Es vital Que en el escenario Internacional Demostremos Corona va a levantar La Copa Cruz Azul Es campeón De la Liga MX Lo logramos Señores lo logramos En un partido Que teníamos que vencer 2 por 0 A Veracruz En casa Lo logramos Señores lo logramos El primer episodio De este capítulo Se vio muy gris Perdimos En casa de Veracruz Pero ahora Todos son risas Todos Es felicidad Cruz Azul Es campeón De la Liga BBVA Vancomer Señores pues somos campeones Y no queda más que agradecer A todos ustedes Por estar viendo Esta serie Somos campeones Al fin Lo logramos Y bueno pues No queda más que Agradecer mi equipo Agradecer a todos Los que han estado viendo Todavía nos queda A la mitad De esto Y nos queda Nada más un mes De FIFA 17 Así que vamos A cerrar Con Cruz Azul En FIFA 17 Al igual que no Con el Manchester City Estoy nada más Haciendo tiempo Para cerrar Este mes Con broche Con broche de oro Señores Me despido Ya sabes que Si te gusto Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Esto es lo que Apoya al canal Y lo que me ayuda A seguir Nos estamos viendo En otro Video De Cruz Azul De Manchester City De FIFA De Call of Duty De lo que sea Nos estamos viendo Adiós Amigos Adiós Adiós Adiós